En esta escuela de Moscú hay un alumno algo raro, Stepan, el pequeño robot. Al igual que los demás, hoy aprende inglés. Detrás del aparato está el verdadero Stepan, un niño de carne y hueso que debe quedarse en casa. Hace dos años que tiene leucemia y por eso no va a la escuela, pero puede seguir las clases a través de los ojos de su pequeño robot. Puedo cambiar la velocidad del robot, ir lentamente o rápido. Puedo mover la cabeza para mirar a la izquierda o a la derecha. Es como si realmente estuviera en la clase, cuenta el niño. El robot está equipado con cámara web, micrófono y un altavoz que permite que el verdadero Stepan participe. Pero para su mamá lo más importante no es seguir el programa curricular, sino mantener un vínculo con el mundo exterior. En la clase los niños se divierten, hacen bromas, se comunican y así Stepan puede participar. Extraña su vida normal de niño, dice. El pequeño robot Stepan es un pionero, uno de los primeros de su tipo. La empresa rusa que lo creó pretende desarrollar el concepto. Se puede usar en varias áreas, educación, salud, trabajo a distancia de personas discapacitadas. En nuestro país hay muchos discapacitados que necesitan ayuda, dice el coordinador del proyecto. A 3.000 dólares, el pequeño robot es un poco caro para los discapacitados que solo reciben una magra pensión por invalidez. Sin ayuda del Estado es difícil que la idea prospere. En cuanto a Stepan, espera poder separarse de su robot lo antes posible y volver a la escuela. Gracias. 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 Gracias.